H.R. Ratings, primera agencia en modificar la perspectiva de la nota soberana de México negativa de estable en días recientes, consideró positiva la iniciativa del nuevo gobierno de crear una comisión para dialogar con inversionistas, tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco. El director general de análisis de H.R. Ratings, Félix Fony, destacó que dicha comisión tiene por objetivo reducir las preocupaciones de los inversionistas y contratistas del aeropuerto de Texcoco, tras la decisión de cancelar este proyecto, resultado de una consulta pública. En entrevista con Notimex, consideró que dicha comisión muestra la buena intención en este tema del gobierno que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su propósito por mitigar las consecuencias que generó cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Son muy relevantes las decisiones de los últimos días, cancelar el aeropuerto, sí impacta negativamente a las percepciones de los inversionistas, pero no es algo que sea irreparable. No pensamos eso, porque si hubiéramos pensado que era irreparable, hubiéramos cambiado la nota soberana de México, agregó en entrevista. Fony refirió que el 30 de octubre pasado, HR Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de México, y modificó la perspectiva de estable a negativa, considerando los recientes eventos en torno a la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Naim, y su resultado, la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Así, HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR A, G, y de corto plazo de HR 2, G, para la deuda soberana de México, y modificó la perspectiva de estable a negativa, acción que fue secundada por la Internacional Feed Ratings. Tras el anuncio de los resultados de la consulta popular sobre la ubicación del nuevo aeropuerto en México, en la cual ganó la zona de Santa Lucía sobre Texcoco, las calificadoras Fitch y HR Ratings ratificaron las calificaciones soberanas de México, pero revisaron la perspectiva de la nota negativa de este estable. Por su parte, Moot dejó sin cambio la calificación de México tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero se ubicó en modo de observación, lo mismo que es IP Global Ratings, que anunció que evaluará, el impacto de largo plazo de las políticas del nuevo gobierno en México sobre los factores que determinan la calificación soberana del país. El director general de análisis de HR Ratings explicó que la agencia cambió a negativa desde estable la perspectiva de la nota de México debido al deterioro inmediato en la percepción de inversión y riesgo del país, lo que ha llevado a una depreciación en el tipo de cambio que pondrá presión al alza sobre la cifra de deuda neta del cierre del año. Finanzas, finanzas.